Expediente Kiko. Material químico. Nuero del material. 34, 56, 77. El hipoclorito de sodio, cuya disolución en agua es conocida como lejía, es un compuesto químico, fuertemente oxidante de fórmula anaclo. Hipoclorito de sodio. Sodiumhipochlorite.png. Nombre IUPAC. Hipoclorito. General. Otros nombres. Hipoclorito sódico. Fórmula estructural. Imagen de la estructura. Fórmula molecular. NACLO. Identificadores. Número KAS. 7681-52-91. Chevy. 32146. Cheml. Cheml-133-40-78. Chemspider. 22756. PUCCHEN. 24340. UNI. D38VHM5. KEC. D0-1711. Inchi. Inchi igual 1s barra cló punto navarra c1-2. Barra q-1. 1. Ki. Subjugorio bluzfaoisa n. Propiedades físicas. Apariencia. Verde, líquido, diluido. Blanco, sólido. Densidad. 1110 kg barra m3. 1-11 g barra cm3. Masa molar. 74-44 g barra mol. Punto de fusión. 291 K. 18. Punto de ebullición. 374 K. 101. Propiedades químicas. Acidez. 7K. Solubilidad en agua. 29-3 g barra 100 ml. 0 grados. Peligrosidad. Esga. GHS pictogramacid.svg. GHS pictogrampol.svg. MZPA 704. MZPA 704 SVG. 022 OX. Frases S. S. medio. S. 28. S. 45. S. 50. S. 61. Riesgos. Riesgos principales. Hazard Dose Chemical Database, en inglés. Ingestión. Peligroso en grandes cantidades. Inhalación. Peligroso en grandes concentraciones. Piel. Causa quemaduras químicas y cáncer de piel en grandes cantidades. Ojos. Causa quemaduras químicas. Valores en el SI y en condiciones estándar, 25 y 1 ADM, salvo que se indique lo contrario. Editar datos en Wikidata. Contiene cloro en estado de oxidación más 1, es un oxidante fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza como desinfectante. Además destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueador. Cita requerida. En disolución acuosa solo es estable en pH básico. Al acidular en presencia de cloruro libera cloro elemental, que en condiciones normales se combina para formar el gas de cloro, tóxico. Por esto debe almacenarse alejado de cualquier ácido. Tampoco debe mezclarse con amoníaco, ya que puede formar cloramina, un gas muy tóxico. Su uso industrial va unido a su uso como blanqueador. Terry, 1977, afirma que el uso del cloro como blanqueante fue utilizado primero por Claudio Luis Bertollet, 1785, cuya agua de Jabel se obtenía haciendo pasar cloro a través de potasa, sin embargo, Carl Wilhelm Scheele, descubridor del cloro, ya había notado estas propiedades. Posteriormente, Charles Tenant, 1799, utilizaría el cloro que se obtenía como su producto en la fabricación de Sosa. El producto de Tenant era un hipoclorito de calcio en polvo. Desde finales del siglo XVIII, además, se fueron encontrando usos al hipoclorito como desinfectante. Los pioneros fueron el médico francés Pierre François Perky, 1793. La reducción de mortalidad sería de alrededor del 50% 2, y el farmacéutico Antoine Germain Lavarraque, 1825, a quien se atribuye la sustitución del potasio por sodio. En México, Francisco Montes de Oca, hacia 11 de julio de 1860, inició la escuela entre los cirujanos militares de lavar los campos quirúrgicos y camas de los heridos de guerra, lavar las manos antes, durante la cirugía y al concluir las amputaciones, lavar las heridas con el licor de la Barraque, con un sistema que usaría a Alexis Carrel en la Primera Guerra Mundial, por lo que fue el iniciador empírico de la antisepsia, comprobado por las múltiples tesis de la Facultad de Medicina de la UNAM y los trabajos de Quijano III y Soriano IV, quienes reafirman esta primacía y extenso uso del referido licor desde 1860 hasta 1900. El hipoclorito de sodio existe sólido en forma de sal pentahidratada NACLO 5H2O y con 2,5 moléculas de agua de hidratación por molécula. NACLO 2,5H2O. La primera forma es la más conocida. A 0 grados se disuelven 29,3 g de la sal en 100 g de agua y a 23 grados ya son 94,2 g barra 100. La lejía, popularmente conocido como cloro, agua lavandina, agua jane, entre otros, una disolución acuosa de hipoclorito de sodio, es usada frecuentemente en hogares, como oxidante en el proceso de potabilización del agua, a dosis ligeramente superiores al punto crítico, punto en que empieza a aparecer cloro residual libre. Cita requerida. En relación con el tratamiento del agua, las preocupaciones con seguridad de transporte y manipulación, tienen influencia directa en cuanto al uso de hipoclorito de sodio en lugar de gas cloro, lo que representa un mercado de importante expansión potencial. 5. El hipoclorito de sodio se utiliza también como desinfectante en piscinas, ya sea por aplicación directa en forma de líquido, 125 ml diarios por cada 10 metros 3 de agua, pastillas concentradas o en polvo, o a través de un aparato de electrólisis salina por el que se hace circular el agua de la piscina. Para que la electrólisis tenga lugar, se debe salar ligeramente la piscina, necesitaremos 4 g de sal por litro de agua. El aparato de electrólisis, mediante descargas eléctricas transforma la sal, naquil, en hipoclorito de sodio consiguiendo desinfectar el agua. Cita requerida. También se usa en el proceso de identificación de especies de los distintos filos de animales que poseen espículas o esclérritos, como políferos o equinodermos, o loturoideos. El hipoclorito de sodio disuelve la materia orgánica dejando al descubierto estas estructuras, únicas en cada especie, que son de carbonato de calcio, calcáreas, o dióxido de silicio, silíceas, y, por tanto, no se disuelven. Este producto químico se puede también utilizar como blanqueador para las fibras textiles, así como para desinfectar los lavabos gracias a su poder fungicida y bactericida. En parasitología puede ser utilizado para la esporulación in vitro de oquistes de protozoos del filuma pi complexa en el método denominado de Cautorn. Fórmula de dilución. Editar. Ejemplo. Cantidad de líquido deseado. 15L. Concentración del producto comercial. 10%. En la práctica, la concentración requerida para desinfecciones de 5%. Solución. Igual L5 igual L5, se necesitarían 7,5L de solución al 10% para preparar 15L de disolución al 5%. Nombres vernáculos o coloquiales. Editar. La solución acuosa es conocida en España y en Perú como lejía, cloro en Chile, México y Venezuela, cloro, blanqueador, límpido en Colombia y como lavandina en Argentina. Suscríbete Darle la híquico. Fórmula de dilución. Editar. Ejemplo. Cantidad de líquido deseado. 15L. Concentración del producto comercial. 10%. En la práctica, la concentración requerida para desinfecciones de 5%. Solución. Igual L5 igual L5, se necesitarían 7,5L de solución al 10% para preparar 15L de disolución al 5%. Nombres vernáculos o coloquiales. Editar. La solución acuosa es conocida en España y en Perú como lejía, cloro en Chile, México y Venezuela, cloro, blanqueador, límpido en Colombia y como lavandina en Argentina.